Buenas noches muchachos y muchachas a todos, nos da gusto que Gil tuvo esta gran idea de juntarnos a todos aquí en mi casa para festejar un pequeño momento o una festividad entre todos juntos, no es gran cosa pero por ejemplo para nosotros del club si nos es gran cosa de que estamos haciendo algo bueno, haciendo algo para ustedes los que no sabían nada, los que sabían poquito esperamos haberlos ayudado aunque sea un poquito a comprender, a conocer o a mover un poquito la computadora entonces yo a todos les deseo que por favor no le aflojen, mientras más le piquen más aprendan, mientras más le busquen más se encuentran entonces yo lo que les doy el consejo es que todos los días o cada ocho días un ratito agarren la computadora y se diviertan entonces yo a todos les deseo suerte y espero que se hayan divertido con Julieta y conmigo y aquí Lupe es el representante del club Yagualica entonces felicidades, un aplauso para ustedes y aquí Lupe les va a entregar un diploma pues antes que nada muchas felicidades a todas por haber cursado aquí este curso de computación básica el cual es promovido por José Luis, el Ciber Yagualica estamos trabajando en conjunto con el club Yagualica, el cual yo represento aquí en esta población para nosotros pues ha sido de mucha ayuda para darnos a conocer este curso porque sabemos que está dando resultados y sabemos que está pues siendo promovido por José Luis de manera muy exitosa y pues muchas felicidades a todas y siganle echando ganas Micaela Lizardi Santillán, será la primera una foto, con ella a ver al tiempo allá para la foto Alondra Marina Alondra Marina Pues ya tuve la importancia Ay, perdón Ay, perdón Hola Vile Te da la foto, la ploma Sí Dios Gracias 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 Gracias